Muy buenas con todos, mi nombre es Marcelo Josué Barrientos Atocha, en la carrera de Administración de Servicios Turísticos de la UPN, Cede Brina. El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar cancacho conmigo, pero antes les voy a hablar un poco sobre este plato. Bueno, el cancacho tiene una afilación española debido a los ingredientes que lleva, como son el cordero, la pimienta y la cebada. Este plato de Vidas Tuets, que si ves, ha llegado a un festival conocido aquí en Perú, que se llama Mistura. Este plato está presente ahí desde el año 2012, es por ello que animo a que otras personas puedan seguir esta receta y puedan probar la delicia de este plato. Así que comencemos. Para el cancacho necesitaremos los siguientes ingredientes. Codero, que en este caso usamos medio kilo. Jugo de limón. Un diente de ajo. Dos cucharadas de sal. Comino. Pimienta. Cerveza negra. Y el ají panca que preparamos y refrigeramos previamente. Ahora echaremos todos nuestros ingredientes en el bol de la carne para después mezclarlo. Mezclamos. para que así el sabor se siente en nuestra carne y luego lo tapamos con un fil o partimos una bolsa transparente a la mitad y lo tapamos. Después lo llevamos a refrigerar para que así pueda macerar toda la noche. Una vez nuestra carne haya macerado durante toda la noche, la pondremos en un bol para después meterla en el horno. En este caso vamos a usar un horno eléctrico, así que lo pondremos a una temperatura de 250 grados y lo cocinaremos en 120 minutos. Mientras esperamos que se haga la carne, podemos ir avanzando zangochando las papas para así acompañar a nuestro plato. En este caso utilizaremos la popa huairo debido a su agradable sabor, a su consistencia harinosa y ligeramente dulce. Regresando a la carne, aquí le agregue papel aluminio para que así tenga una mejor cocción. El horno ya nos avisó que está lista la carne, así que la sacamos y servimos. En el horno ya está listo. La torta la tabla y lo ponemos a la y la garganta. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y así es como quedaría nuestro delicioso cancacho acompañado de papa juega. Gracias por ver el video.